¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cuál es el lugar más hermoso que has visto? Como por ejemplo, la playa, el bosque, la nieve. ¿Te gustaría vivir en algunos de estos lugares? Entonces, sería muy emocionante, ¿verdad? ¿Te has imaginado cómo es el cielo, el lugar que estás siendo preparado para aquellos que vivirán eternamente con Dios? Y es por eso que hoy hablaremos sobre el premio final, que es la morada celestial. Estamos en la última fase del juego del futuro y hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad? Ahora, sabemos que en el juego hay muchos participantes, pero no todos perseveran. Hay unos que juegan por jugar y lo sabemos a través del comportamiento y las actitudes de cada jugador. Pero el jugador que sabe cuál es el premio mayor, él es perseverante. ¿Sabes por qué? Porque nada se compara con el premio mayor. ¿Y cuál es este premio? Es la vida eterna, la oportunidad para vivir siempre con nuestro Dios. Vamos a ver lo que el apóstolo Pablo nos enseña de este premio final. Abre tu Biblia en Filipenses 3.14. Dice, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vean qué interesante, amistos. Aquí vemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús para darnos este premio final, que es la vida eterna. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a usar nuestra fe y transportarnos en este lugar tan maravilloso. Ahora quiero que ustedes cierren sus ojos. En la Biblia dice que las calles son de oro. También dice que los muros son de piedras preciosas. Y que las puertas son de perlas. Y que también hay un río de aguas cristalinas. Y que en ese lugar habrá una alegría completa. Ahora pueden abrir sus ojos. Vean, amiguitos, qué hermoso será ese lugar. Por eso, si quieres estar en este lugar, tienes que perseverar hasta el final. Con un buen comportamiento y unas buenas actitudes. Si quieres aprender más de este lugar tan maravilloso, vaya a la Eri más cercana a ti.